Y lo peor es que España, Japón y Zambia nos esperan. Son los rivales. Y el primero es España y el segundo es Japón. Para mí la bronca no es hoy. No, no, por supuesto que no. Para mí la bronca tiene ocho años. Si yo digo, porque yo creo que Amelia Valverde sigue siendo la técnica de la selección de Costa Rica femenina, después de ocho años, después de cuatro mundiales femeninos, menores, a los que no fuimos, porque ahí no es contra Portugal, ni contra Holanda, ¿verdad? Es un mundial y los perdimos contra Trinidad, contra Jamaica, contra El Salvador, etc. Que los últimos dos Juegos Olímpicos tampoco clasificó la selección femenina. Que no ganamos un partido no sé hace cuánto. Para mí la bronca viene desde hace rato. ¿Intocable Amelia Valverde? Si me preguntan por qué, y les digo por qué creo que Amelia Valverde es intocable en la federación, el colegio de periodistas me viene a buscar.